y jay hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo vídeo blog del canal pues hoy especialmente vamos a continuar con la pintura que habíamos estado haciendo en el vídeo pasado que es el rostro no sumergido sobre agua oscura pero no les adelanto más y vámonos directamente a empezar ahorita estamos haciendo principalmente pues los tonos de las de la cara no en especialmente tonos oscuros en donde les había platicado la vez pasada que había estado utilizando pues amarillo nápoles rojo indio rojo este cómo se llama no me acuerdo este rojo claro que es de windsor y también el tinte carne que lo estaba combinando exactamente con el rojo y con el amarillo entonces pues ahorita vamos a dedicarnos a hacer esto para empezar a avanzar le vale así que pues manos a la obra la compañía de mi y 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 ¡Suscríbete al canal! Siempre empezando por los tonos más oscuros, si han visto todos mis videos, siempre han visto que en mis pinturas al óleo siempre empiezo con los negros y me voy acercando hacia los blancos. En este caso, pues esta pintura está un poco trabajada como todo a la prima, pero respecto al tiempo, ¿no? Porque todos estos tonos todavía siguen frescos, así que pues estoy utilizando esto para también empezar como a combinar colores directamente en el bastidor, que eso también es una buena idea siempre. Y en ocasiones también la empleo, que también pues es más padre también, porque a veces solamente tienes que poner un tono sobre otro para hacer esa conjunción o esa transición entre sombras y luces, o esa transición entre rojos y amarillos que tiene la cara. Entonces eso también es una buena idea y yo se les recomiendo que literalmente la sigan y la hagan en sus próximas pinturas. Así que pues vamos a seguir, ahorita vamos a empezar ya con pues luces. En este caso ya va a ser pues este tono un poco más blanquecino, en este caso voy a utilizar blanco de zinc, que es el que estoy utilizando para hacer las luces en esta pintura. Y también es el tono que estoy utilizando para hacer como más pastelosos algunos tonos rojos y amarillos. En este caso pues les digo tonos rojos o amarillos, porque en realidad pueden ser cualquier tono que tú quieras. En este caso siempre siempre les he dicho que es muy muy importante que tengan una referencia adecuada. En este caso es muy muy importante que siempre utilicen su referencia al máximo. O sea que tengan una muy buena referencia y que con ella se guíen literalmente de las luces, de las sombras, de los tonos azulados, de los tonos rojos, de los tonos amarillosos. Entonces la referencia siempre es muy muy importante. Pero pues vamos a seguir, ¿vale? ¡Gracias! 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 Aquí vamos a empezar a hacer los labios. Que en este caso yo siempre suelo utilizar el rojo claro. El rojo claro es este que les estaba enseñando hace pues al principio del video y en los videos pasados. Que es el que utilizo básicamente para hacer los labios. En algunas ocasiones también suelo utilizar un poco de magenta para hacer un poco más como rosado este rojo. Entonces tú pues vele también ahí experimentando en qué colores le puedes poner. Porque yo también algunas ocasiones le suelo poner un poco de amarillo o rojo. Pero siempre, siempre suelo ir también de lo más oscuro a lo más claro. Entonces siempre suelo ir como del tono más rojizo del labio o del tono más carnoso podría decirse al tono más blanco. Así que pues ahorita vamos a hacer eso, ¿vale? ¡Gracias! 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 Ahorita ya nos vamos a ir directamente a los tonos más blancos. O sea, las luces que solamente ya vieron que hay como una franja que no he hecho aún. Entonces la estaba reservando para esto. Esto también es porque como la pintura o el óleo aún sigue fresco, se suele ensuciar mucho el blanco. Así que pues siempre lo dejo al último o para algunos efectos. Por ejemplo, en los ojos o algunas cosas en los labios, en la nariz, ¿no? Regularmente siempre hay reflejos que se necesita poner solamente con blanco puro. Entonces pues siempre lo dejo hasta el último. Pero bueno, en este caso solamente son las primeras capas. Aún hace falta muchísimo, muchísimo más trabajo para que este retrato vaya tomando un poco más de forma. Pero bueno, ya desde estas capas siempre se suele observar cómo va evolucionando el retrato. Así que pues ahorita vamos a empezar directamente a las luces. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues así es como empiezas como a mejorar respecto a las cosas que has hecho antes, a las cosas que vas haciendo. Entonces, pues pintar es mucho de procesos, mucho de esperar mucho tiempo para pintar como en verdad quieres Pero, pues por algo se empieza y empecemos pintando mejor, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta el final, gracias por dejar tu like, tu comentario Porque eso ayuda demasiado al canal a que llegue a muchísimas más personas Y nos estamos viendo en los próximos videos Para el próximo video ya quiero empezar como a poner un poco más de veladuras o el fondo Para que, pues ya se vea un poco más completo la pintura Porque, bueno, en realidad cuando vas cubriendo más superficie con pintura Pues ya se va viendo un poco más el cambio Pero, pues esperaremos a los próximos videos para que vayamos haciendo eso juntos, ¿vale? Entonces, ahora sí, nos vemos y chao ¡Suscríbete al canal!